Muy buenas primicos, nuevo vídeo, espero que lo disfrutéis, dejéis un pedazo de like y si sois nuevos, os suscribáis al canal. ¿Cuántas gringas tenés? 8 Pero he cogido pocas para que me coja más en la casa. Hostia, no coge la explosiva. Que vienen a la casa frente a tiendas, loco. Exploro 95 balas, yo creo que con eso tendremos. Si hay otra puerta más, ahora os venimos de nuevo. Zorra. Porque aquí voy a tirar ya muchas cosas. Vale, las cajas me las llevas, eh. Que no tengo madera en casa y no tengo caja. Me sacaste la tigre al armario. ¿Al armario? Sí, tenía una fila y media. Pues ya tarde. Se han quedado sin casa. ¿Cómo? 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 ¿Semi? ¿Dónde he tirado? Wow, me he traído los semi en esos polvos. Pero bueno. Lo termino mal. ¿Esos son lures? No, eso es subida y bajada. ¿Y bajada dónde? Esta es la bajada y esta es la subida. Sí, 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 ya. Nah, se acabó. No, pero nada. Bueno, los hornos. ¿O no? No creo. ¿Solo tiene este horno? Dos. Mirá. Uno de cada lado y la tienda. Wow. Pero vení, mirá. Yo lo haría así. Yo tiraría explosivos acá. Romper la entrada a cada lado y la tienda. Pero, a ver, no tiene puertas, ¿no? No, está open. Doscientas explosivas y está open, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que aquí no hay puertas. Vamos a quemar el azufre que tengo. Hay gente, los no grandes. Llego doscientas explosivas y terminamos la tienda esa y fuera. Voy a pegar dos sprays, por lo menos, con el LR, gente. Mira, puertas de chapa de cada lado. ¿Me tiro? Vale, ya cae yo. Hola, mil tres puntos de petro. Me pego kill, ¿vale? ¿Cuántas próximas tienes? No hay. Ninguna. Me asusté. Vale, voy a traerme treinta por así. ¿Tiene una puertas chapa de cada lado? Sí. Pues no sé si me va a dar papete a las dos. Mira este acá, 140 vías. Emma, 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 por ahí. No hay muchajo de metal quemado. Pero a mi le pico a meter el chema Se estan yendo, se fueron corriendo los dos Vamos a la caza Si, esto deberían Mp5-6 Y se fueron los dos Quiero, quiero Si yo le he traído yo Nato Otro izquierdo Otro izquierdo Me escucho Vale, esta aqui, me mantengo a un compi Se ha looteado eh No 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 6 minutos Lo esperamos no? No No la veo Eh, mirá, al 160 Has y full load viniendo, son los mismos Dejá los que entren hasta la casa de estos No, no le dispare Si no se van a ir Mira a la derecha Lo veo ¿Muerto? No Venga No 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 8 segundos El otro pibe hace stream Hace stream de vez en cuando Cuando mi pc está en un modo que me dejo Se acabó el R Últimamente Últimamente os estoy trayendo un video diario Así que estaría muy bien que me apoyareis este video con un pedazo de like Y ya sabéis, todo este contenido sale de mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Hago directos todos los días No vendría mal No vendría nada más No vendría nada más Bueno, pues vamos a esperar a que salga de día gente, que al Co no le da miedo Eh, ¿no hacemos un túnel y nos venimos con un mini? Venga, leco No ¿Eh? ¿Ha sido eso? ¿Le da mocha o me ha dado mocha? Sí, ha dado mocha ¡Eh! ¿La has matado? Sí Levantame What the fuck ¿Qué se ha tirado el colgado? Apunta, eh ¿Qué se ha tirado desde arriba? Con LR ¡Hostia! ¡Loudi! ¡Loudi! ¿Qué haces, Loudi? ¡Se ha tirado! ¡Kono! Estoy recargando Estoy recargando ¡What the fuck? ¡Qué susto! ¿Te has cargado otro, no? No, no, no se ha tirado arriba, se ha ido Pero eran dos ¡Qué fácil! La peña está loca, eh ¡Esta peña está pirada! ¿Dónde vas? ¡Flipado! ¡Vamos! ¡Qué trincado, loco! ¡No! Vamos a intentar limpiar esto rápido Porque se van a tirar, eh ¿A dónde vamos? No sé ni dónde estoy Va bien Vamos a darle una vuelta Esta entera Luego al final a la derecha Y ah u Esa de aviso Esa para que te enteres que he llegado ¿Tú, Marco, o no? Escúchame ¿No serás pro playa? Pro playa Tren para atrás Me he pillado Voy a echar el conductor y un paro de aquí Vamos, pillamos No, pillamos ¿Vamos a hablar lo urabe? Vamos, pilla este tren y vamos Mira dónde han parado Mira, dónde está Tira para atrás y vuelve por la otra calle Se han ido derecho a los bandoleros Eso iban llenos, eh Mía, qué vueltas estamos dando, ¿no, poro? Para pasearte un poco Yo estoy por bajar aquí en la yuguiar Ir andando a bandoleros Ah, no, 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 no Cállate, cállate ¿Qué dices? ¡Ey! ¡Están ahí! Que no para, esta mierda está Tira, tira para atrás, tira para atrás Uno muerto Vamos por el otro Dos de mocha muerto Persecuciones en los trenes Give me your shit, man Ay, se ha mareado Con sus revolvercillos Que van Con este Ayer éramos nosotros Un estado de balas de pipa Ya así no da para mí, eh Y para unas tiraicas Y ahora nos vamos a ir de Petro, gente Vamos a ir a zona Petro Grande A ver si nos sale algo bueno Y con el scratch que sacamos la Petro Me aprendo el C4 y el explosivo Porque explosiva no raideo Más Me lo llevo enganchado, gente Me lo llevo enganchado Están aquí Está aquí, está aquí, eh Se ha metido por la puerta Están escondidos, eh Cuando tú vas, campeón He venido 200 veces Y hubo los huevos ahora mismo Y la garganta Nos tiraran piñas para abajo Seguro Hacemos una más Una por una Con casco de loco, el hijo de puta Eh, se escucha uno Esto no me gusta Que esté en media altura Lo veo, lo veo, lo veo La siguiente La siguiente planta Subimos ¿Te han volado? Me han tirado No Bueno, súbete en ascensor y hámonos Nos van a volar Los tías Los tías son locos ¿Qué hijos de puta? ¿Oscucha? ¿Oscucha? Loco, pero, 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 ¿de qué va esta puta peña? ¿De puta peña? Echala si buscáis nuevos jugadores para vuestro equipo o buscáis simplemente compañeros de juego tenéis mi disco en la descripción donde también podréis hablar conmigo y saber cuando hablo directo si os ha gustado el capítulo de esta serie no olvides suscribirte dejar un pedazo de like y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo capítulo